hola muchas gracias por ver mi vídeo esto es mario tutoriales y en el día de hoy les voy a enseñar un método para navegar de incógnitos en youtube ya que youtube en su última actualización ha quitado la opción de navegar de incógnitos en nuestro teléfono o tablet ok te voy a mostrar de que eso ha desaparecido y como puedes ver ya no aparece la opción que decía activar modo incógnito ok amigos antes de empezar te invito a que me apoyes con un me gusta en este vídeo y comentes qué tal te ha parecido este método es totalmente gratis ese apoyo que me brindas ok como ya desapareció el botón de activar modo incógnito youtube ha agregado nuevamente la opción de salir de la cuenta en este caso vamos a salir no va a pasar nada ok le vas a dar en el botón que han agregado que dice salir correcto esperamos un momento a que termine de salir de la cuenta ok ya estamos fuera de esa cuenta ok ahora vamos a buscar lo que queremos buscar ok vamos por ejemplo por acá buscar dura correcto esperamos a que cargue y ahora le vamos a dar acá en reproducir correcto esperamos un momento ok cerramos esto le damos acá atrás y ahora vas a ver lo siguiente ok si le das en la lupa va a saber que la palabra dura aparece ok vamos a borrar esto para que no quede ese registro ok con con lo que vamos a hacer no se va a borrar el registro de la cuenta de la persona tanto el registro de búsqueda y de reproducción no se va a borrar ok solamente se va a borrar lo que hemos hecho estando fuera de la cuenta ok ahora le vas a dar acá en el botoncito nuevamente y te vas a ir a donde dice configuración correcto y le vas a donde dice historial y privacidad y le vas a donde dice borrar historial de búsqueda y le vas a dar en borrar historial de reproducciones ok vamos a darle atrás nuevamente y si le damos en la lupa va a saber de que ya no aparece ese historial de búsqueda y si le damos en biblioteca tampoco va a aparecer el historial de reproducciones ok ahora le vamos a dar nuevamente en acceder a esa cuenta le damos acá en el botoncito le damos en acceder correcto le damos en acceder a la cuenta nuevamente y si le damos acá en la lupa va a saber que la palabra dura que yo he copiado estando fuera no aparece ok y nos vamos acá a biblioteca vas a ver que el historial de esa persona sigue apareciendo pero el historial de lo que tú buscaste ya no aparece ok amigos eso es todo el truco te invito a apoyarme como te dije al principio con un me gusta y comentando qué tal te ha parecido el truco ok amigos gracias por ver el vídeo nos vemos en uno próximo hasta luego